El Instituto Tecnológico Simón Bolívar esta jornada inauguró un nuevo edificio para su subsede regional. Esto para dar mejores condiciones y una enseñanza de calidad para los estudiantes de todas sus carreras. Con la inauguración y la apertura de esta casa de estudios que estará al servicio de la formación técnica tecnológica en la cadera de mecánica automotriz, autotrónica, maquinaria pesada y estructuras metálicas. Seguro estamos que los profesionales formados en esta institución contribuirán al desarrollo de los pueblos del sur, de Chukisaca, de Potosí y del departamento de Tarija en pleno. Además, uno de los proyectos que el directivo espera consolidar es el de un centro de investigación donde puede existir un trabajo conjunto entre los docentes y estudiantes, incluyendo también a quienes ya pasaron por estas aulas. El Instituto Tecnológico Simón Bolívar ha proyectado aperturar para la siguiente gestión el centro de investigación del Instituto Tecnológico Simón Bolívar, el cual estará conformado por docentes y estudiantes, no solamente los estudiantes actuales, sino también los estudiantes ya egresados de nuestra institución. Ahora bien, gracias al apoyo de nuestro presidente y el directorio, doctor Marcelo Paredes, se ha concretado el cuarto componente, que es la infraestructura, el cual es un pilar importante para fortalecer la calidad de enseñanza y darle una nueva fisonomía a nuestra institución. Finalmente destacaron que esta institución educativa, fundada hace más de tres décadas, mantuvo durante todo este tiempo su norte con la misión de formar profesionales de calidad humana y con capacidad de desenvolverse en el mercado laboral. Porque esa es nuestra vocación, es servir, servir al pueblo, servir a todos ustedes a través de la educación, darles una razón de vivir, darles un ideal por el cual vivir, darles una herramienta con el cual luchar. Ese próximo año, nuestra querida institución va a cumplir 33 años de servicio ininterrumpido en beneficio del país. Por nuestra institución han pasado y se han formado miles de técnicos profesionales y que hoy trabajan al servicio de todo el sector tecnológico automotriz, no solamente en Bolivia, sino también en el exterior del país. Sin lugar a duda, estoy seguro que esta moderna infraestructura, que va a ser un gran beneficio para todos ustedes y para las nuevas generaciones que vengan, estoy seguro que va a ser un ejemplo educativo único a nivel nacional por su tamaño y facilidades.